Estoy nervioso, ya va. Cuéntame un poquito de qué es de ti. Aproximadamente tengo como unos 10 años siendo profesor de matemática. Siempre me ha llamado la atención eso de enseñar. Creo que, o sea, me encanta lo que es la enseñanza, lo que es compartir con los chicos, todo eso, la parte vivencial, lo que ellos te ofrecen, porque uno también aprende de ellos. Al final del día ellos siempre te van mostrando nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas experiencias, que a pesar de que de repente puedas ser una persona muy experimentada o un profesor muy experimentado, ellos siempre te van actualizando un poco más. La parte de la docencia siempre me ha encantado y eso fue algo que me impulsó a mí a estudiar docencia, a estudiar para ser profesor de matemática y física. Tengo aproximadamente como unos 7 u 8 años trabajando con el bachillerato internacional. Cinco de ellos fueron en Venezuela, tres de ellos han sido aquí en el Ecuador, pero siempre ha estado en mis planes desde que empecé a trabajar en el BI. Veía cómo era tal vez el mecanismo, la logística, todo ese proceso de actualización dentro del bachillerato. Conocí a algunos examinadores, pero siempre lo veía así como de lejos. Aproximadamente hace como un año, trabajando aquí en el Tomás Moro, vi la convocatoria que estaban haciendo para examinadores del BI y eso me motivó también acercarme un poco a lo que sería mi jefa directa dentro del programa del diploma, plantearle este requerimiento de mi parte, el poder concursar y automáticamente tener el apoyo por parte de ella y del colegio. El ser examinador te abre muchas puertas dentro del bachillerato internacional, te acerca muchísimo a lo que son los procesos de evaluación, a lo que son los contenidos, las constantes actualizaciones que se vive en los programas de matemáticas, en los diferentes niveles, nivel medio, nivel superior, no solamente en matemáticas, también lo que es la parte de la monografía o la evaluación interna. Te da un acercamiento que tal vez una persona que no sea examinadora, pero sí sea profesora del bachillerato internacional, no la va a tener. Yo creo que te da otras herramientas adicionales para acompañar a los chicos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se pueda ver dentro del bachillerato. Bueno, el apoyo fue al 100%, las felicitaciones se vieron llegar, autoridades, compañeros, felicidades, porque la verdad es que es un camino, es otro horizonte totalmente, dentro del desarrollo profesional de cualquier docente, el ser examinador. Yo creo que tiene que ser una persona muy disciplinada, primero. Segundo, tiene que ser alguien que tenga vocación en la docencia, porque esto demanda una constante actualización, prácticamente anual. Estar revisando documentos, estar aportando nuevas ideas. Un saludo a mis estudiantes, de verdad que sí, los aprecio, los extraño muchísimo. Debido a esta situación de la pandemia, tal vez la parte virtual nos ha evitado un contacto emocional que antes era demasiado explícito, pero bueno, de igual forma, saben que yo estoy a la orden, cualquier duda, inquietud, cualquier cosa que quieran comentarme, ya saben.